Buenas noches. Buenas noches, excelentísimo señor presidente de Extremadura, autoridades, medallas de Extremadura, amigos, señores y señoras y la gran familia de Ahoes. Nuestro agradecimiento a la Junta de Extremadura por la cesión de esta medalla. A la plataforma de voluntariado por proponerla y a esas casi 20.000 personas, entidades y ayuntamientos que con su firma han demostrado la confianza en nuestra labor y a todos los que de una forma u otra habéis apoyado para obtener este galardón. Gracias. Este reconocimiento es un sueño que no esperábamos. Comenzamos 13 personas hace algo más de 18 años y en la actualidad nos sentimos orgullosos de ser a nivel nacional la asociación regional más grande de España. Esta noche es una noche de emociones, de celebración, de reconocimientos y es para todos. Esta noche todos tenemos que celebrar esta medalla porque es de todos, pacientes, familiares, voluntarios, profesionales, de todos los que habéis colaborado para conseguir nuestros objetivos. A lo largo de nuestra trayectoria han pasado muchas personas que han sido pilares de Ahoes. Algunos ya no están con nosotros. Por eso no puedo dejar de recordar a nuestro querido Manolo Pajuelo, a Ascensión Valsera, a José Guisado, que fue vocal de nuestra primera Junta Directiva y a muchos otros. Como decía, esta asociación nace desde pacientes con cáncer para apoyar a pacientes y familiares. Con el lema no está solo. Para conseguir, por un lado, a través de nuestras reivindicaciones, una atención integral para el paciente oncológico en nuestra comunidad. Y por otro, prestar todo el apoyo, tanto psicosocial como de otros profesionales y de voluntarios al paciente y a la familia. Desde que nació Ahoes hemos luchado para concienciar que la palabra cáncer, tabú para muchos, no sea igual a muerte, sino a enfermedad. Con los nuevos tratamientos más efectivos y menos agresivos, el cáncer en muchos casos puede curar. Como sabéis, Ahoes es una asociación de extremeña. Nuestro ámbito territorial es Extremadura. Pero para sumar y aunar voces, nos hemos unido a grupos y a federaciones a nivel nacional e internacional. Actualmente, formamos parte del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, JEPAD, cuya presidenta nos acompaña esta noche. La Federación de Padres de Niños con Cáncer, la Federación de Cáncer de Mama, el Foro Español de Pacientes, COCENCES, su presidente también está con nosotros. Además de múltiples convenios con fundaciones, universidades, entidades y otros. Estas alianzas tienen como propósito compartir recursos y experiencias y tener una sola voz ante los diferentes agentes sociales y sistemas de salud. Esta noche, en primer lugar, quiero felicitar a todos los medallistas. Felicidades a todos. Enhorabuena. Y no quiero olvidar tampoco y agradecer la gran labor de todos los voluntarios y voluntarias que son el motor que mueven la asociación. Que cada día apoyan a los pacientes y a las familias. Y también a todas esas personas anónimas que están detrás del voluntariado apoyando su labor. En mi corazón siempre estará mi familia, especialmente mi madre, que está arriba ya. Que han facilitado que yo pudiera seguir adelante con este sueño. Y, por supuesto, reconocer la labor de los profesionales de OES que con su trabajo hacen que todo esto sea posible. Recordando una vez más nuestro lema, no está solo, enlazando con una cita de Dulce Chacón el libro de su libro La Voz Dormida, quiero finalizar esta noche con una frase de ella. El peor dolor es no poder compartir el dolor. Muchas gracias y feliz Día de Extremadura. Gracias.